Tomar la decisión de alejarse del ciclo de la violencia es el éxito que cada mujer víctima de violencia extrema alcanza al llegar aquí, aseguró la directora del Refugio Eréndira de la Secretaría de Igualdad Sustantivo y Desarrollo de las Mujeres en Michoacán, Rosalba Núñez Montelongo, refugio que gracias a su funcionamiento ha ayudado a que cientos de mujeres y sus hijas e hijos estén a salvo de cualquier tipo de violencia de género, ejercida principalmente por sus parejas sentimentales. Este lugar ofrece un espacio seguro con hospedaje, alimentación, ropa, calzado, atención médica, psicológica, legal y social, entre otras. Solamente en lo que va del mes de diciembre son ya seis núcleos familiares los que han recibido atención integral en este espacio, el cual es financiado de forma bipartita a Estado y Federación y que mantiene sus puertas abiertas las 24 horas los siete días de la semana para cualquier mujer víctima de violencia que busca salvar su vida, empoderarse y aprender a tomar decisiones. Es un espacio para que ellas estén protegidas y resguardadas. Llegan al refugio con una violencia extrema, en donde está en riesgo su integridad física y emocional e incluso corren riesgo de perder la vida, dijo Núñez Montelongo al detallar que el periodo de estancia y atención en el refugio Eréndira es de tres meses, con posibilidad de ampliarse a seis meses, informó par 113, Luzma Cervantes.